Una mujer de apellido Suárez estará seis años y seis meses en prisión, así como un hombre de apellido Solano estará 15 años y cuatro meses en la cárcel, según la sentencia del Tribunal Penal de Golfito dictada en aplicación de un procedimiento abreviado. El delito que se les imputa a ambas personas encartadas es el de posesión, almacenamiento, venta y comercio de droga de uso no autorizado. A raíz de información confidencial, las autoridades iniciaron las investigaciones que vincularon a los sospechosos con la actividad ilegal. Presuntamente las ventas las se realizaban en su vivienda ubicada a tres kilómetros del centro de Golfito. Tanto Suárez como Solano fueron detenidos tras un allanamiento en su casa en agosto del año pasado. Tras el operativo final se logró incautar droga y dinero en efectivo que se presume proviene de las ventas ilícitas.